nuevamente en su segundo partido y estoy convencido que va a tener una gran carrera se precipita en una zona del campo de cierta intrascendencia y bueno pues comete una falta que le amerita la tarjeta roja entonces es un tema más de concentración que de disciplina y obviamente pues condiciona mucho el juego fueron demasiados minutos con un hombre menos un partido que estaba controlado que con justicia íbamos ganando que éramos muy superiores a mi entender y que bueno pues evidentemente le dio vida al rival que apenas iba poco tiempo pero que no se encontraba muy cómodo en la cancha eso con respecto a la primera pregunta con respecto a la segunda pregunta yo solamente me ocupo de trabajar de estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta estar al frente de esta institución y es simple y sencillamente de lo que en conjunto con todo mi cuerpo técnico y con todos los futbolistas nos estamos ocupando evidentemente tenemos que corregir muchas cosas porque hoy otra vez desatenciones puntuales nos cuestan caras en ambas áreas por acá Rafa ya decías un poco que te dedicas a lo que estás a trabajar pero ya tuviste oportunidad en estos momentos de platicar con alguien de la directiva te ha dicho algo hay un voto de confianza después de este partido no, no, por el momento no he tenido oportunidad de platicar con alguien pues apenas terminó hace unos minutos el juego y ahorita pues nos reprochamos lo que nos teníamos que reprochar entre nosotros futbolistas y cuerpo técnico y hasta el momento nada más acá tú eres Rafa, buena tarde preguntarte dos, si me lo permites la primera, ¿por qué quizá tardar tanto en el cambio cuando viene la expulsión? bajas a César Huerta, ¿qué era lo que buscaste? justamente que después al medio tiempo ingresa Alec Álvarez en esa posición y la segunda, los problemas defensivos que ya mencionas que se tienen que corregir ¿por qué no apostar por diferentes nombres tal vez si los que han venido siendo titulares no están dando los resultados esperados? gracias Rafa a ver, la primera pregunta nosotros, pues era muy temprano en el juego la realidad es que sentíamos que necesitábamos estar bien en defensa y apostamos por que Gustavo pasara a jugar como volante y que descendiera el chino de lateral después, por ejemplo, Alec ingresa el segundo tiempo, es cierto y hay quien cree que a lo mejor Alec es un lateral nominal Alec, hasta hace dos meses nosotros lo empezamos a habilitar de lateral él es un extremo es decir, en el plantel nosotros tenemos dos laterales izquierdos nominales Adrián Alrete que desafortunadamente está lastimado y Héctor que hoy inició y que bueno, fue expulsado entonces, eso de alguna forma nosotros volteando a la banca no teníamos un lateral nominal como tal eso fue lo que nosotros apreciamos en ese momento y decidimos que Gustavo pasara a jugar por la banda la realidad es que los minutos posteriores al gol el equipo, el rival nos empezó a agobiar empezó a dominarnos pero no nos generaba opciones de peligro y el 1-1 viene precedido, si bien es un extraordinario gol viene precedido una pelota que perdemos nosotros en la salida creo que también eso se tiene que ligar con la concentración con momentos de partido y con zonas del campo donde sí no puedes tomar riesgos y con respecto al otro pues si tú analizas a lo largo del torneo nuestra línea defensiva ha sufrido muchos cambios entre suspensiones, lesiones pero han jugado prácticamente todos los de la línea defensiva ha jugado Adrián, ha jugado el Cuba ha jugado Nico, ha jugado Palermo ha jugado Pablo Benevendo, ha jugado Monroy que debutó, ha jugado Héctor es decir, hemos movido la línea defensiva constantemente no hemos sido capaces de encontrar la solidez que necesitamos para poder recibir menos goles eso es indiscutible pero le hemos movido con total frecuencia insisto, muchas veces por decisiones tácticas otras por lesión, otras por suspensión pero de que se ha rotado, se ha rotado en esa zona del campo y hasta ahora nos ha costado mucho evidentemente la línea defensiva gracias Rafa por acá, buenas tardes preguntarte un poco cómo pedirle a la afición paciencia después de los reproches que se escucharon al final del partido cómo pedirle paciencia ahorita nos explicabas un poco lo que ha pasado con la defensa de Pumas a lo largo del torneo pero cómo explicarle a la afición que debe tener paciencia para con este proyecto no, mira la afición yo nunca les pediré nada simplemente les agradeceré y a nombre de todos los que estamos al frente de este equipo les agradecemos que nos exijan así porque este equipo exige eso su historia te exige que estés arriba que estés peleando que seas protagonista si bien hoy es una dolorosa derrota y el torneo hasta ahora sin ninguna duda hemos quedado a deber al final en este benévolo sistema de competencia que yo no comparto pero que es el que hoy en día rige a este torneo nosotros en este momento todavía tenemos vida estamos dentro de puestos de repechaje y nos quedan algunos partidos para revertir la situación está claro que tenemos que tener una segunda de mitad de torneo mucho más productiva en cuanto a puntos para poder acceder cuando menos a terminar entre los ocho primeros que sería lo mínimo que exige este equipo pero la afición tiene todo el derecho en pronunciarse en estar molesta viene, paga su boleto quiere ver ganar a su equipo y si no lo ve ganar es normal que esté molesto y que se reproche o que se manifieste en contra del cuerpo técnico eso es normal es respetable a nosotros nos corresponde trabajar enfocarnos y tratar a como dé lugar en conjunto con los futbolistas que están muy conscientes y dispuestos a revertir la situación Gracias, ¿qué tal Rafa? Buenas tardes Fabricio Domínguez para W Deportes dos preguntas la primera pues bueno evidentemente tú hablabas de una crisis de resultados que más allá de la victoria contra el Mazatlán continúa porque en los últimos siete partidos hay cuatro victorias dos empates y tan solo esa victoria en ese sentido ¿a quién o a quiénes responsabilizas de esa crisis de resultados que no ha acompañado al buen funcionamiento? y la segunda ¿tú estarías dispuesto a ser de un lado si consideras que tu proceso ya no da para más? Bueno, con respecto a la primera pregunta pues evidentemente la responsabilidad es de todos ¿no? la cabeza del cuerpo técnico es tu servidor pero todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumirla y la asumimos y la asumimos como con incesante trabajo porque no paramos de trabajar en ningún momento y procuramos proveer a los futbolistas las mejores herramientas para que puedan obtener los puntos que necesitamos y que queremos y la segunda esa variable en mi cabeza solo cabe cuando dejo de confiar en los futbolistas o de confiar en tu servidor y en el cuerpo técnico y al menos hoy está lejísimo en la opinión de tu servidor después ¿qué se decida? eso no me corresponde a mí pero no bajar los brazos y claudicar y tirar la toalla al menos no son palabras que en mi vocabulario es muy poco probable que puedan estar presentes de tu servidor